La jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social se entregó ante las autoridades judiciales a las 7.54 de la mañana de este lunes 23 de septiembre, tras varios allanamientos. A las 10 de la mañana comenzó el traslado de Marta Esquivel hasta el II Circuito Judicial de San José en Goicoechea, en esta unidad de traslado de detenidos del Organismo de Investigación Judicial, imágenes de un equipo de TV Sur, Pérez Celedón. El Fiscal General de la República explicó los detalles de este trabajo que deparó 28 allanamientos. Esta es una investigación que lleva a la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 device con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones de colones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la auditoría de la Caja, quien presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República, que hizo sus observaciones y sus informes en la misma. Ha sido analizada específicamente también por cada uno de los fiscales del Ministerio Público que están atendiendo este caso y consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos que se han endilgado. Esta investigación reviste mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos, más de 12.400 millones de colones al año. Esto va a afectar tanto el bolsillo de los costarricenses como el sistema de salud, en donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos. Una vez más, el Ministerio Público, de manera objetiva e independiente, defiende los derechos de los costarricenses. Ese es nuestro compromiso. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a la población a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona, cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo, se acerque a la Fiscalía y lo denuncie. Pero también hacemos una excitativa a los órganos, como en este caso Contraloría General de la República y también a las diferentes auditorías de entidades públicas o privadas, a que denuncien los hechos delictivos, sobre todo como en este caso donde se afecta gravemente la hacienda pública. La Caja también se pronunció sobre el tema con su asesor legal de la Junta Directiva. Bueno, efectivamente la institución se ha puesto a las órdenes de la Fiscalía, del Ministerio Público y de los agentes del Organismo de Investigación Judicial, se han abierto las oficinas que han resultado su interés, se ha facilitado el acceso a dispositivos digitales donde ellos están buscando información que debe ser relevante para este tema. Efectivamente el caso atañe a la adjudicación de la tercerización de servicios en el primer nivel de atención y, como lo digo, la institución se encuentra facilitando el trabajo del Organismo de Investigación Judicial y de la Fiscalía para que la situación sea esclarecida conforme corresponda. El traslado de la Presidenta Ejecutiva se completó después del mediodía.